Modelos básicos de peinados encintados. Hoy trabajaremos las trenzas encintadas, peinados muy usados para niñas, adolescentes y para peinados de fantasía y de gala. Antes de comenzar te invitamos a ver el video de fundamentos de trenzas, si no lo has visto, para conocer la trenza africana y sus pasos, ya que esta es la base de estos peinados. En la esquina superior encontrarás el link para ir a verlo. Dependiendo del modelo de peinado, haremos la partición a un lado en la mitad o de oreja a oreja. Hoy vamos a trabajar una partición a un lado y dos trenzas, ya que es la más común en este tipo de peinados. Vamos haciendo la trenza, llevando los mechones por debajo y alimentando la trenza con nuevos mechones solo en el frente. Recuerda ir aplicando un poco de gel o aceite de argán si no te gusta el gel a medida que vas trenzando y peinar y estirar bien el cabello. Otra recomendación importante es llevar la trenza recta por la partición en dirección hacia ti para que quede bien tensada. Puedes usar un peine de púa o, si tienes más práctica, hacer la división con los dedos. Hacemos el otro costado de la trenza de la misma forma. ¡Gracias! 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 Al finalizar podemos unir y sujetar estas dos trenzas por debajo del cabello Pasemos ahora a nuestro primer tipo de peinado, el encintado espiral Hacemos un nudo al final del cordón o cinta y tejemos de lado a lado para asegurarla En estos peinados se usa una aguja de punta roma Las más comunes son de plástico pero no se deslizan muy bien sobre el cabello Recomendamos mejor una aguja de metal normal, solo que sea punta roma para no lastimar a la persona Pasamos el cordón por encima de la trenza que hemos hecho La aguja la debemos tejer solo por los espacios u orificios entre los mechones que fuimos incorporando a la trenza Esto para que se vea pulido y ordenado Cuando tejemos la siguiente entrada, la aguja debe cruzar por encima del cordón que traemos para que vaya quedando anudada Así sucesivamente hasta terminar toda la trenza ¡Gracias! 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 Ya al final hacemos otro nudo, cortamos el excedente de cordón y podemos colocar un accesorio para cubrir esta terminación Como verás en este segundo ejemplo, puedes hacer este tejido en los dos sentidos según el efecto que requieras ¡Gracias! 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 Pasemos ahora al encintado de cadeneta Hacemos el nudo, sujetamos bien y comenzamos En este caso vamos a hacer como una forma de O Y vamos a tejer la aguja por debajo del mechón y por encima del cordón En el siguiente tejido vamos a pasar la aguja primero por debajo del aro que acabamos de trenzar También por debajo del mechón y finalmente por encima del cordón Así subjetivamente por cada espacio de la trenza Por debajo del cordón anterior y del mechón y luego por encima del nuevo aro Hasta terminar la trenza ¡Suscríbete al canal! Encintado escalera Este modelo de encintado generalmente se diseña con cintas de diferentes colores que tengan armonía entre sí Para realizarlo anudamos y sujetamos al comienzo de la trenza Luego vamos a rodear el mechón con la aguja Tejiendo la cinta hacia abajo y sacando la aguja no hacia la trenza sino hacia afuera Cuando saquemos la aguja lo recomendable es sostener unos centímetros de la cinta cerca del cabello Para que quede plana y no se enrosque Si lo deseamos podemos hacer varias líneas con este teclado Si lo deseamos podemos hacer varias líneas con este teclado Puede ser trayendo la misma cinta hacia donde comenzamos o anudando una nueva de otro color Esto según el diseño del peinado En cualquier caso lo importante es que debemos tejer la cinta de forma paralela a la primera Sacando la aguja hacia adentro que es el centro de las dos cintas ¡Gracias! ¡Gracias! Encintado triangular Este encintado es muy similar al anterior Tejemos la primera línea en escalera como lo vimos La diferencia es que en la segunda línea no vamos a tejer sacando la aguja hacia adentro sino hacia afuera En este caso las cintas no quedan paralelas sino en forma de V o V ¡Gracias! 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 Por último tenemos el encintado con forma de ajedrez En este encintado En este encintado debemos tejer la cinta con la aguja siempre hacia arriba en la primera línea Pasándola a través de los mechones de forma alternada En el primer mechón la pasamos por debajo y luego por encima y así sucesivamente por cada uno de los mechones En la segunda línea vamos a tejer con la aguja hacia nosotros Pero esta vez de forma opuesta a la primera Donde vaya por encima nosotros tejemos por debajo y así sucesivamente para que se vean de forma alternada De estos tipos de peinado hay muchos diseños y variaciones pero estos son los tejidos básicos que debemos conocer Ya que son la base de los peinados más comunes En próximos videos estaremos trabajando otros diseños con cintas y accesorios ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí el tema de hoy Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza